Muy, muy cortito, será el 4 de septiembre y aprovecho la oportunidad para convocar a los socios a las 19 horas en el Salón Catamarca. Tenemos asamblea general, son en realidad tres asambleas porque estábamos adeudando, estábamos un poquito con temas de pandemia, hay líos personales, son un poquitito atrasados y nos ponemos al día con la última, que es seleccionaria, con una promesa de un grupo de amigos acá del Muelle, un grupo de pescadores, que van a formar lista para tomar la conducción. Mirá, nosotros llevamos, y algunos de los que estamos, 14 años, casi 15, cumpliríamos en febrero del año que viene. Con muchísima expectativa porque costó y llevó mucho tiempo que alguien tuviera la inquietud de conducir, con mucha expectativa porque siempre una renovación seguramente va a ser para sumar, con cariño y agradecimiento, no sé, a TVS 5 que siempre, siempre estuvo y nos bancó, y a muchos profes, a muchos socios, a muchos amigos, sabiendo que, y sobre todo los últimos años que fueron años relativamente malos para el país en general, que sabemos que había mucha más expectativa, o hemos dado mucho más que en los últimos tiempos, pero sabiendo que también le dejamos muchas horas de familia, de casas, de cosas personales. Así que bueno, contentos y tristes a la vez. Es triste despedirse, pero muy contentos porque este grupo de gente tiene mucha, mucha pila y le tenemos mucha expectativa. Puede ir cualquier socio, que incluso se puede poner al día en el momento de la asamblea. Es el único requisito de ser socio y estar al día. Recordamos, este es el sábado 4 de septiembre, a las 19 horas iniciamos con la primera asamblea. Quien no pueda asistir a las 19, a las 20 y 30 sería formalmente la segunda asamblea y a las 22 la tercera. La importante son todas, pero bueno, la que tenemos puesta en la expectativa es en la tercera. Bueno, nada, lamentablemente es la última nota que hacemos juntos.